Nosotros no estamos de acuerdo en lo personal, digamos, porque inclusive la ministra de seguridad está diciendo que mejore la formación por gendarmería y que la educación pública no sirve para nada, más o menos eso es lo que dijo. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, digo que la organización pública mejore la calidad, mejore la escuela y que dé toda la posibilidad y comodidad para que los chicos estudien. Pero no, la gendarmería es un organismo represivo en nuestro país, así que esto es clarísimo. Cualquier lugar en la ruta, vos ves los gendarmes, me parece que vienen de Marte para reprimir al pueblo. Nosotros, si bien se busca una formación de los chicos, tiene que ser de otro modo. La verdad que es indignante esa propuesta, ¿no? Hoy se da una jornada nacional con 200.000 personas marchando en todo el país, pidiendo trabajo. Sabemos que en estos casi 4 años han cerrado más de 20.000 industrias y comercios que se han generado en el último año más de 3 millones de pobres, que se ha desinvertido en salud, en industrias y en economías regionales y de repente aparecen con esta propuesta de un servicio cívico voluntario que realmente remite a los más altos índices de pobreza, ¿no? Misiones, lamentablemente, es una de las provincias donde más inscriptos hubo, casi un 5%, y eso muestra la falta de empleo que hay en Misiones, la falta de posibilidades de estudios reales que hay en Misiones y la necesidad del pueblo misionero. Yo creo que si esos recursos que van a invertir o destinar a este servicio cívico voluntario lo pusieran en educación, lo pusieran en salud, lo pusieran en trabajo, en generación de empleo y en proteger las economías regionales, no haría falta, ¿no? Con la excusa de formarlos en valores, la verdad que para formar en valores tenemos las instituciones educativas, las cuales han desfinanciado, no están cumpliendo la ley de financiamiento educativo. Para generar laburo tenemos el apoyo a las pymes, a las industrias, a los pequeños aserraderos, a los comercios y también a las economías regionales, y tampoco lo están haciendo. Entonces la verdad que es un despropósito más, lisa y llanamente para mí tratan de conformar mediante las doctrinas del discurso único, un lavado de cabeza de la juventud y adoctrinarla en el sentido que ellos quieren, que va a ser indudablemente represivo. Cuanto más hambre hay, más protestas hay, más represión viene, y ellos se están preparando para eso. Por suerte les queda poco, en diciembre se van, y vamos a ver si podemos refundar nuestro país, nuestro pueblo, nuestra patria, y empezar a recuperar realmente los verdaderos valores que son la solidaridad, la generosidad y no la represión. Primeramente nos generó una indignación porque ni siquiera tienen en cuenta a muchos de los sectores jóvenes, especialmente a los más carenciados, que están sufriendo un montón de problemas, que están sin servicios en la casa, que no pueden ni siquiera comprar un kilo de pan, que no tienen para pagar un remedio para los hijos, y es una vergüenza que pretendan y que piensen que la solución es generar un servicio cívico, que más allá de eso sería mejor que lo inventaran en las escuelas, porque creemos que con educación los pibes tienen acceso a un trabajo más digno, con mejores arreglos en las cuestiones de la salud, porque hay muchos pibes que hoy en día están olvidados, están abandonados a su suerte, y lastimosamente nos encontramos en la calle siempre luchando por estas cosas. A nosotros no nos gusta estar en la calle, para la gente que piensa que somos solamente porque no tenemos nada que hacer, tenemos un montón de cosas, algunos de los compañeros son universitarios, otros son trabajadores, otros están desocupados, la mayoría hoy día está desocupado, y es muy difícil porque nosotros trabajamos con jóvenes que tienen consumo, tienen muchos problemas de consumo, y vemos que el Estado se olvida de ellos, que los deja aparte, que lo único que les interesa es hacer la foto, porque muchas veces van al barrio y le prometen cosas a los pibitos, y después los tenés 6 meses preguntando che, van a venir, van a venir, van a venir, y la verdad que estamos cansados, estamos realmente podridos de toda esta situación, y esperamos por lo menos a partir de ahora de agosto poder dar vuelta para atrás todo este quilombo, y obviamente no queremos que haya servicio cívico, porque un pibito de 16, de 14 años tiene que estar en la escuela, no en un cuartel.